Bueno, estamos aquí en el Centro de Luchadero, bueno, Laura, como siempre, un gusto que nos recibas. Y bueno, principalmente hoy, en el Día Internacional del Personal de Enfermería, bueno, es el labor tan importante que cumplen ustedes en la sociedad, y bueno, más en tiempo de pandemia, ¿no?, que estuvieron desde el principio en la línea de frente, bueno, en esa lucha ahí contra el coronavirus. Así que, un gusto, como siempre, dialogar contigo, bueno, un gusto que nos recibas también. Bueno, sigue la vacunación, sigue la vacunación contra el COVID-19, vacunación antigripal también ya comenzó. Bueno, ¿cómo van trabajando con relación a todo eso? Bueno, buenos días. Nosotros acá ahora estamos terminando la segunda dosis de la vacunación con Sinovac, ¿no? Esta semana hemos tenido buena concurrencia, esta semana un poco menos, hemos tenido 20, 30 personas que no han concurrido, esta semana sí pasó, algunos porque están en cuarentena o porque están... Pero, está, hemos tenido, esta semana, la última, se notó un bajo concurrencia. Pero, está, hemos vacunado bien y ahora ya también, junto con esta vacunación, hemos empezado la campaña antigripal, ¿no?, de la vacunación antigripal. Empezamos con todo el personal de la salud, que fue la primera semana y ahora toda esta semana ya empezamos con niños entre 6 meses y 5 años y estamos aprovechando para poner al día el esquema de vacunación de los niños para que no queden tan atrasados, porque como hemos estado sin vacunar por el tema del COVID, de la vacunación del COVID, y esta semana que viene seguimos en eso. Y después, a partir de la otra semana, el 24 de mayo, arrancaríamos con policías, bomberos, profesores, todas las personas de servicios esenciales y niños mayores a 5 años que tengan alguna patología crónica. Y después del 31 ya arrancamos con los adultos mayores, mayores de 75 años, vamos a estar una semana entera dedicadas a ellos. Después, a la semana siguiente, mayores de 65 y después del 14 de junio empezaríamos la población en general con la vacunación de la gripe. Esta organización que hemos hecho ahora, que ya viene, obvio, establecida del Ministerio de Salud Pública, lo que facilita es que no haya tanta aglomeración de las personas, o sea, vamos vacunando por etapas y es mucho mejor para la gente y para nosotros trabajar así. Hay que tratar también de la gente que concurre, que bueno, debe mantener el distanciamiento y todo eso, ¿no? Exacto. Ahora esta semana hemos recibido los padres con los niños, pero después, cuando sean personas mayores, pedirle a la población que concurran solos, sin acompañantes, siempre y cuando puedan, obvio. Y sí, mantener distancia y respetar el tema de no entrar mucha gente en la policlínica, todo eso. Volviendo al tema de la vacunación contra el COVID-19, hay gente que está en cuarentena, tomó la primera dosis, pero ahora están en cuarentena. En caso que el test dé negativo, ¿cuándo se agendarían? ¿Podrían agendarse cuándo tomarían la segunda dosis? Sí, nosotros estamos tratando de solucionar algunos casos, ¿no? Mientras tuvimos vacunas y nos enteramos de que habían dado negativo, aunque no tocara el día, nosotros siempre solicitamos que nos mandaran las dosis y vacunábamos. Pero ahora que nosotros no vamos a estar vacunando acá en Bichadero, ahí sí van a tener que volver o hablar en el puesto de vacunación donde se vacunó, en Rivera, para ver si le pueden también conseguir la dosis o si no van a tener que volver a agendarse. Después de haber vacunado a una cierta cantidad de personas, como fue el trabajo que realizaron, ahora en este momento, acá para adelante, ¿podrían agendarse a la mutualista que le corresponda, no? Lo de la agenda, yo no tengo mucho manejo, pero sé que hay mucha gente que solicitó fecha para Bichadero y que está en lista de espera. Yo no sabría decir que si van a abrir una nueva agenda para acá, para Bichadero, o si a esas personas se les va a agendar para Rivera. Ahí es un tema, bueno, del manejo de la agenda. Esperemos que vuelvan a abrir para acá, para Bichadero, para que podamos seguir vacunando acá, porque hay mucha gente que no puede ir hasta Rivera y les dificulta. Pero no sabría decirle con seguridad si se estaría vacunando acá todavía. Esperemos que sí. Quizás existe la posibilidad de vacunar cada una en su mutualista también, ya que han vacunado una cierta cantidad importante, ¿no? Sí, claro. En realidad la agenda te asigna el lugar independientemente de la mutualista que tú tengas, ¿no? Pero la agenda te va a asignar un lugar en Rivera, seguramente, sí. Y volviendo a los servicios esenciales, acá del Centro de Salud Bichadero, como las consultas presenciales y extracciones de sangre, ¿cómo se viene trabajando con todo eso? Ahí va. Ahora, a partir del 18 de mayo, volvemos un porcentaje de presencialidad en las consultas con Medicina General, volvemos a hacer extracciones de sangre, van a ir volviendo algunos servicios de a poco, organizados, pero sí, vamos a tratar de volver al funcionamiento. Pero eso todo viene determinado de Rivera, qué servicios son los que vamos volviendo, qué porcentaje vamos volviendo las consultas, todo eso. Pero ahora a partir del 18 va a haber un cambio, sí, en la atención acá en la Policlínica. Se notó una baja en la cantidad de casos activos o casos positivos que se vienen registrando día a día a nivel nacional, ¿no? ¿Cómo en el pueblo en general, cómo lo ves? Sí, acá hubo una baja impresionante, ¿no? Sí, de casos. Nosotros incluso no estamos hisopando todos los días como antes, bajó cantidad la cantidad de gente para hisopar. Y bueno, esperemos que siga así, porque ahora sí tranquilizó para el bien de todos, ¿no? Porque hasta con el tema de la vacunación, que la gente pueda vacunarse, cuidarse, porque felizmente si tenés el virus tenés que esperar tres meses para poder vacunarte. Entonces esperemos que siga así. Bueno, y exhortar a la gente que a pesar de todo siga cuidándose para poder salir de esto, ¿no? Exactamente, para que podamos salir de esto de la manera mejor posible, ¿no? Con no tantas olas de aumento de casos, ¿no? Pero es solo cuidándonos, seguir cuidándonos. Y bueno, y vacunarse. Es la única salida. Bueno, Laura, agradecerte nuevamente que nos hayas recibido. Y bueno, saludarlos nuevamente por el Día Internacional del Personal de Enfermería. Y bueno, felicitarlos por el trabajo y bueno, hacerlos desde aquí más éxitos. Bueno, muchas gracias. Quería también saludar a todo mi personal acá de Policlínica, a los enfermeros. Feliz día a todos nosotros. Y que son muy importantes en el funcionamiento de todo, ¿no? Muchas gracias.